Este jueves a las 21 horas, no te pierdas un nuevo capítulo de Ida y Vuelta. Y se equivoca. Se tiene que hacer ver. ¡Ata! ¡Va! ¡Va! ¡Ata! Ficción, humor y mucho, mucho más que una simple historia. ¿Qué querés que haga? ¿No lo puedo ubicar? ¡Oh, cutie, 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 cutie! ¡Aá! ¡Buenos malos, malos, malos! ¡Hay víctimas, solo víctimas! ¡No lo puedo ¡Falsa! ¿No te acuerdas de mí? Descubríla cada jueves a las 21 horas por... Somos La Plata, donde vive la ficción.